Bueno, nos acercamos hasta el estadio de la Madrid, donde juega habitualmente Benja Garrea, algunos partiditos con amigos y gentilmente nos cede algunos minutos de su tiempo, en una propuesta nueva que tenemos aquí en Secta Deportiva. Se acercaron los dirigentes también y estaban por firmar un contrato, ahí se ilusiona todo el Enrique VI. ¿Cómo andás Benja? Todo bien, todo tranquilo, todo bien. ¿Usted? Bien, bien, por suerte, todo bien. Contame cómo te sentís ahora en este nuevo Arriba a la Argentina, como jugador del Manchester City ya afianzado, debutaste, digamos, ya no es una aventura nueva, un poco te escuchaba fuera de cámara, pero ya te lo tomás como algo natural, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, la verdad es que la temporada que viene va a ser mi cuarta temporada, ya puedo decir que me siento como en casa, es un país muy diferente a este, climas diferentes, culturas diferentes, viviendo ya con mi novia, la verdad que básicamente otra vida. Pero no, me siento bien, la verdad. Y bueno, ahora disfrutando estos días en casa, tanto con la familia como con los amigos, y bueno, siempre hay tempito para un poco de fútbol. Eso de las culturas diferentes, porque vimos acá que te juntás con la familia, te juntás con los amigos, vuelven a aparecer las chicanas, las sonrisas, las mañas, pero las culturas diferentes. Un vestuario del Manchester City es un jugador de Bélgica, un jugador de España, un jugador de múltiples nacionalidades. ¿Qué me podés contar de todo eso? Por ejemplo, el que pone la música, ¿cómo la acepta y la recepciona el otro? Sí, bueno, en el primer equipo ya todo el mundo lo sabe, hay jugadores de América, de Europa, de todos los continentes, y bueno, eso lo sabe todo el mundo. Pero bueno, ya en lo que es la reserva, que es donde yo me desempeño, es básicamente lo mismo, hay jugadores de África, de Europa, de América, en este caso como me toca a mí, y bueno, sí, lo que hablaba recién, diferentes culturas, por así decirlo, pero bueno, ya los compañeros muy buena onda, obviamente al principio costó un poco por el tema del idioma, pero ya a partir de la segunda temporada, donde me afiancé bastante y empecé a hacer las relaciones, me adapté bastante bien y la verdad que hoy en día me siento muy cómodo, tanto dentro como afuera. ¿Sabés qué? Hay una frase, en el fútbol hay frases hechas, ¿no? Por ejemplo, hay infinitas, pero también una de las personalidades más destacadas del deporte, que a una persona le dijo, te ahogaste la c*** de tu hermana. ¿Vos sabés algo de esta frase? Sí, sí, fue en la pretemporada en Estados Unidos, bueno, cuando hice mi debut, fue en el tercer partido contra el Bayern de Múnich, y bueno, no iba a entrar, faltaban creo que cinco o seis minutos para determinar el partido, yo ya estaba básicamente yendo a caminar al banco porque dijeron que no iban a hacer más cambios. Y de repente, bueno, el chico Phil Foden, que ya hoy tiene su nombre en el City, tuvo una molestia y tuve que entrar, y no estaba en calor, estaba frío, y bueno, tuve que entrar y jugar a ese ritmo, la verdad que si no estás en calor, es básicamente muy, muy, muy difícil. Y bueno, en un pique donde tuve que proteger la pelota, se me escapó el lateral, por suerte ganó el lateral porque si no se van a llevar de contra, y tenía a Pep al lado y se me escapó, ¿qué hago que tengo en la c*** de calor? Y nada, y justo en ese momento empezamos a conversar con Pep, que después, bueno, después del partido empezamos también a charlar, y bueno, fue ese momento también con un poquito de gracia. Y ahí él te abrazó y te tiró esa frase. Exactamente, exactamente. Ah, argentino para las puteadas, Pep. ¿Qué te dice Pep? ¿Cómo fue la primera vez que hablaste con él directamente, cara a cara? Creo que la primera vez él te mencionó como el argentino, todavía no tenía una noción completa del futbolista Benjamín Garré. Sí, bueno, fue cuando tenía 16 años, bueno, hoy estoy a un mes de cumplir 19, pero en ese momento fue cuando mi primer entrenamiento con la primera de City, que tenía 16 años, y obviamente él me conocía, pero en ese momento me dijo, ¿vos es el argentino? Yo le dije que sí, bueno, esa fue la primera vez cuando me encontré con él dentro de un entrenamiento. Todo cagado. A ver, te viene Pep Guardiola, cagó todo. Sí, sí, soy el argentino. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. ¿Y quién fue el primer compañero que te asombró ahí en el entrenamiento? Cuando tenías 16 años y en el picado el que vos dijiste, uh, este es distinto, o qué ritmo que tienen. Y en ese momento yo creo que silbo, mismo hoy en día. Yo creo que tiene una técnica increíble. Impresionante. Sí, y bueno, lo sigo mostrando hoy en día. Aparte elegiste uno zurdo como vos también. Sí, 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 no, me encanta mucho. ¿Y el Kun, tenés relación con él, tenés vínculo? Sí, 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 no, cada vez que suba a entrenar los veo, los cruzo tanto a él como a vos también. Y bueno, en su momento, Willy Caballero, Zabaleta, Bruno Zucculini, todos los argentinos que me crucé en ese momento me fueron muy gentiles. Fueron muy importantes en el tema de mi adaptación también. Me dieron sus números, me dijeron que lo que necesite los tengan en cuenta y la verdad que eso hoy en día ha dado resultado. ¿No te quedó el número de la cuenta bancaria? Capaz que nosotros lo podemos llevar. Eso vendría bien también, ¿no? No, pero ¿cómo se vivía el fútbol argentino en tus compañeros argentinos, en tus compatriotas y también el extranjero cuando lo veían y demás? No, sí, llamativo, llamativo porque el fútbol de Latinoamérica ya no es muy vistoso, pero el argentino sí, tanto el argentino como el brasileño son llamativos. Y bueno, obviamente me preguntaron por la atmósfera más que nada porque en la Argentina se vive mucho el fútbol y eso es lo que... ¿Llama más la atención la gente, el público argentino que el jugador, digamos, como producto fútbol argentino? Sí, las dos cosas, las dos cosas porque bueno, ellos saben que los futbolistas argentinos hoy en día tienen mucho nombre y... Y nada, eso lo tienen muy en cuenta también, además de la atmósfera que se vive hoy en día. ¿Sabés, Benja, que hay una persona por la cual no te puedo dejar de preguntar? ¿Fuiste sparring de la selección, compartiste y te sacaste fotos con el 10? Sí, 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 una locura. Bueno, en ese momento cuando... ¿Cómo es que te pide una foto, Messi? No. Después te cuento mi experiencia también. No, bueno, en ese momento cuando le pedí la foto estábamos merendando y ellos también la merienda. Y bueno, dio la coincidencia que no sé por qué, terminé yo y terminaron ellos. Justo estaba con el Kun y yo al Kun lo conocía y yo con el Kun yo me iba a sacar una foto. Y lo veo al Kun, lo saludo y le pido la foto a Messi. Terminó la foto con Messi y el Kun me dice, a mí no me pedís más fotos, ¿no? Y encima tenés que volver y está él. Exacto, después allá lo encuentro y también se toca un poco el tema. Pero es una anécdota muy divertida y bueno. ¿Te costó mucho la decisión de partir? Yo creo que no. En ese momento estaba muy... Yo creo que en ese momento era cuando estaba cambiando mi chip, ¿no? Yo creo que en ese momento cuando surgió esa oportunidad era cuando en mi cabeza ya estaba pensando en... ¿Cómo fue esa historia? En dar el salto, en vivir esta progresión, ¿no? Capaz que de pequeño yo en ese momento lo hacía como un joven. Claro. Hasta que de repente me empecé a dar cuenta que el trabajo era un trabajo y bueno, yo hoy en día lo vivo con mucha responsabilidad. Y en ese momento yo creo que era la mejor opción para mi carrera. Porque un tiempo atrás había sido aprobarte al Manchester de la otra ciudad, al Manchester United. Sí, así es. En un torneo en Córdoba con 14 años me vio a un scout del United y bueno, me tocó viajar con 14 años, casi 15. Con 15 volví a viajar y bueno, por una razón que otra no se pudo concretar el fichaje, por así decirlo. Y ahí fue cuando apareció el Manchester City y terminé fichando por ellos. Estabas jugando en Vélez en ese momento, ¿no es cierto? Así es. Compañeros, Teadito Almada, por ejemplo. Teadito Almada, sí, he compartido entrenamientos con él, prácticas, partidos no, porque bueno, él es un año más chico que yo y en ese momento, lamentablemente me tocó compartir con él. Pero bueno, es un chico con el que tengo muy buena relación y hoy en día hablo con él. ¿Quiénes más estaban? Linda banda ahí. Lo dejó morir acá en el Babi, ¿no vino hoy? No vino, pero no pasa nada. Teaguito. Hoy en día Álvaro Barrial. Compañeros de selección también, como Colidio, que le toca estar en el Inter, Almendra, que está en la Primera de Boca. Nada, muchos, muchos. Tengo muchas amistades también, que eso es lo bueno. Y bueno, es lo que también rescato además de la profesión. Hoy estamos en 24 de mayo del 2019. ¿Vos te acordás lo que escribías un 31 de diciembre de 2018? En tu cuenta de Instagram. Queda todo escrito. Cerrando un año donde estuve a punto de volverme a casa. Y a los pocos meses cumplí mi mayor sueño. En una foto con Pep Guardiola. Quiero agradecer a mi familia, a mi novia y a mis amigos por acompañarme en este largo camino. Sin ustedes sería imposible. Por un 2019 lleno de felicidad, salud y mucho más fútbol. Feliz año nuevo. Cerrando un año donde estuve a punto de volverme a casa. Me contó tu padrino, Leo Orsi, que está acá en el templo. Te agradecemos, obviamente. Que a veces llamaba llorando, me quiero volver. Sí, 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 ha pasado, ha pasado. Son cosas que a lo mejor la gente no ve. Y bueno, es parte de la profesión. Me ha tocado llorar muchísimo. El primer año que llevo al City, por problemas con Vélez en ese momento, no pude jugar en toda la temporada. Terminé jugando los últimos dos partidos de la temporada. Estuve toda la temporada entrenando, llegando a los fines de semana y tener que mirarlo de afuera. Eso me pegó muchísimo. Pero bueno, son cosas que la verdad me fueron haciendo hombre. Hoy en día las marco mucho porque en ese momento, como cuando puse en esa publicación, estuve a punto de volverme a casa. Estaba viviendo la pensión. Ya estabas decidido totalmente. Sí, terminamos un partido que habíamos quedado fuera de una copa. Y llamé llorando a mi papá que no puedo más, que no me siento cómodo. Bueno, por diferentes razones. Me quería volver a casa y en ese momento fue cuando mi papá me salió a bancar. Mi mamá, mi hermana, en ese momento mi familia me respaldó muchísimo. Y fue en ese momento cuando decidí moverme de la pensión con mi papá. Mi papá dejó de trabajar por acompañarme a mí. Es algo que hoy en día me emociona mucho. Y nada, hoy en día se lo agradezco tanto a él como a todos. Hoy en día viviendo con mi novia también se lo agradezco a ella. Estoy disfrutando mucho de mi presente y eso es muy lindo. Lo fundamental de la compañía, ¿no? Y en ese momento que el pibe lloraba en la habitación, después hay un camino, hay todo un sacrificio. El que abandona no tiene premio, dice la canción. Y vaya al premio que tenés, Guardiola, Salah, contra Álava en el Bayern Múnich. ¿Qué fue cuando vos habías pasado por todo eso y después estás viviendo ese momento? No, en ese momento la verdad que es básicamente inexplicable. En ese momento yo estaba viviendo un sueño. Yo creo que hoy en día, de los mejores recuerdos que tengo, como te contaba con el tema de cuando fui a Sparring, y sigo enfrentando jugadores como Salah, como Mané, Álava, Coman también estaba en ese momento, que es uno de los mejores extremos en la actualidad. Lo sigo mucho. Y nada, son experiencias que me llevo y la verdad que es de las mejores que he vivido hasta el día de hoy. ¿Te ofrecieron jugar para la selección de Inglaterra o de otros países? De Italia. ¿De Italia? La han ofrecido. Yo tengo una ciudadanía italiana, pero bueno, en ese momento cuando me lo ofrecieron me negué, no me sentía cómodo. Justo en ese momento yo había vestido la camiseta de la selección en la sub-15, en la sub-17 y bueno, me habían ofrecido, pero yo estaba totalmente seguro de que no era lo mejor para mí, no quería. ¿Porque eres la argentina? Sí, yo soy argentino y la verdad que mi objetivo, mi sueño, como te contaba antes, es jugar con la camiseta de la selección. Bueno, se nota que nos encantó la charla porque se nos hizo más extensa, sé que te están esperando para comer un buen asado. ¿Se escucha la sonora máster? Sí, se escucha la sonora. Ah, mirá, mirá. ¿En Inglaterra sí también? Sí, sí, mucha cumbia. Y si está el Kun tiene que mandar abuelo, como mínimo, como para empezar a hablar. Una cortita de lo conjuntural te hago, que me interesa realmente conocer tu opinión. ¿Te sorprendió lo de Zárate, que se vaya de Vélez a Boca? Sí, sí, yo creo que sí. Más que nada por lo que él había dicho antes del pase a Boca, él había dicho que el único club donde iba a jugar era en Vélez. Después, bueno, todo lo que pasó del pase, de jugar en contra de Vélez, de gritar el gol, son cosas que, exactamente, obviamente a uno, tanto a mí como a cada persona que la apasiona del fútbol, sorprenden y, bueno, son cosas que sí, que mismo allá en ese momento pegaba. Yo estaba viendo el partido allá y cuando vi el penal de Maulo, creo que así, no lo podía creer. No lo podía creer. No lo podía creer. Pero bueno, son cosas que pasan acá, ¿no? Unas cortitas acá para el cierre, como siempre. Aparte, ideal esta cortina de la Sonora Master. Después tirennos un disco o algo para sortear. Lo llevamos a ver con la gente de la Sonora igual. Sí, sí, cómo no. No, por el fútbol conocí a Messi. Más o menos. Por así decirlo, Messi. Gracias al fútbol estuve en... ¿Qué voy a decir? No, mirá dónde estoy, loco. No lo puedo creer. Estados Unidos. Rusia. Rusia, Estados Unidos, Rusia. Sí, son los primeros que se me vienen en la cabeza. Estuve por bastantes lados. Son los primeros que se me vienen en la cabeza. Por las experiencias, más que nada, ¿no? Claro. Pretemporada con primer equipo. Sparring de la selección. Me he ido en base a las experiencias. Plantel del sitio, quizás, excompañeros de las divisiones juveniles. Esto vos tenés que dar. Tu veredicto. ¿A quién seleccionás? Por ejemplo, viernes a la noche está sonando la Sonora. Un asadito. Compañero para salir de joda que vos decís, con este la Roma. Cuando se puede, ¿no? No aclaramos. Declaro, no se puede. ¿Contando el exterior? Todo, todo, todo. Todo. Y no he compartido experiencia con él, pero si tengo que elegir uno, yo... El Kun. Ahí está. El Kun Agüero, papá. Un tiempo, esperá. Ya va a llegar, imagino. Esas cositas lindas las quiero. ¿Palabra en inglés que más usás? Perfect. 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 Sí, perfect. Perfect. Todo perfect. Todo es perfect. Anda, perfect. Anda, vení, perfect. Reunión a tal hora, perfect. Perfect. Bueno, acá estamos. Porque es una palabra que básicamente... Claro, va con todo. Exactamente. Es casi como el español y fue de las que usaba al principio y hoy en día la sigo usando. Disfrutando una nota acá con Benjamín Perfect Garre. ¿Banda de música favorita? Me quedo con el cantante Anuel, hoy en día. Sí, está muy bien Anuel. Anuel, Bad Bunny, me gusta mucho el reggaetón. ¿No me casas al Churri Cristaldo que está siempre jodiendo con él? Claro. No, no tengo relación, pero sé quién es. Pero aparte en esa época... ¿Volvió el Churri? No, volvió después el Churri. El Churri jugó primero antes en Vélez. Claro. Pero bueno, viste que el Churri juega todo el tiempo con Anuel. Sí, sí, sí. Bueno, después me gusta la cumbia también. Como hablábamos, la sonora. Leo Mattioli, me gusta mucho. No, hay de todo. Me gusta mucho la música, escucho todo. Bueno, y la última porque acá la banda también está... Sí, la parte se va a enfriar la... Olvídate, acá en el Enrique VI se siente la presión. Gracias a la gente de la Madrid, por cierto. Sí, sí, sí. En cinco años, Benjamín Garre, tres puntos. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cuáles son tus objetivos? Y donde lo merezca, yo creo que está donde lo merezca. Me veo, Dios quiera, jugando en Europa, en una de las mejores ligas. Bueno, es mi objetivo, ¿no? Mantenerme en Europa hasta el máximo, donde alcance. Y bueno, me encantaría el día de mañana poder jugar a Argentina, ¿no? A mí me gustaría volver a vestir la camiseta de Vélez. Y yo creo que es uno de mis objetivos, además de mantenerme en Europa. Benjamín, muchas gracias por este rato. A disfrutar ahora el asado y ojalá que lo disfrutes tanto como nosotros esta charla. Listo, muchas gracias y bueno, ojalá que el día de mañana podamos repetirla. La verdad que, bueno... Y en Inglaterra. Sí, allá. ¿Te parece? Sí, quedamos así. ¿Cómo respondes? Sí, sí, sí. Nada, te decís perfecto. Perfecto. Ahí está, muy bien. Gracias, Benjamín. A ustedes. Gracias, Benjamín.